¿Qué es el fenómeno de las portadas amarillistas? El The Sun y el Mirror, los dos periódicos, digamos, sensacionalistas que pujan por el poder en Reino Unido y que quizá tienen fama mundial por sus grandes portadas sobre temas reales y tal. Y entonces quería comentar con usted algunas de las portadas y a ver si le parece que entraría en lo que usted consideraría que es una portada amarillista o le parece que también en ocasiones el periódico quiere ser vendido. Y si no lo publica de una manera impactante, pues dirá que a lo mejor no consigue venderlo. Y el periódico The Sun, que es el periódico de lengua británica, uno de los periódicos más conocidos del mundo, aunque no sea el más vendido, pero de los más populares. Yo creo que por lo tanto el más popular, como sabéis, propiedad del grupo News Corp, el señor Rupert Murdoch, que ha dirigido a los directores. Y quizá el director más conocido de ellos era el señor Mackenzie, que era apodado el despiezado, que es el Bill Mackenzie, que es el que tituló algunas de las portadas más polémicas o cuestionadas de su historia. Y la primera que quería que viera es la portada del 4 de mayo del 82, titulada Gottsha, que sería algo así como os pillamos. Esta portada fue muy polémica porque es en la Guerra de las Malvinas, que es una guerra que enfrentó a Argentina en la época de la directora militar argentina y al Reino Unido en la época de la señora Margaret Thatcher. Oficialmente, Argentina había invadido una zona que era territorio del Reino Británico. Hay quien diría que es que esa zona, en el fondo, era como una especie de herencia de colonia porque está en la zona argentina, pero legalmente pertenecía al Reino Unido. Mandó ahí la flota a la señora Thatcher y uno de los momentos más recordados es el hundimiento del Belgrano, que era un gran barco argentino que fue hundido y murieron 300 personas. Esa es la portada de ese día, os pillamos. Hay quien dice que el señor Mackenzie y The Sun se pasaron. Hay quien dice que ellos, a lo mejor en el momento en el que publicaron esto, no sabían el número de muertos exacto que había habido, aunque bueno, si hubiera un barco puede suponer que habrá habido ese tipo de coaxias o que suele pasar en las guerras. Hay quien dice, oiga, ¿cómo cree usted que se puede formar una guerra? Así que mi primer ejemplo es, entre día esto, en lo que tú llamas una portada amarillista, el os pillamos o cazados o pillados, quería la traducción a lo mejor a este cocha, por el hundimiento del Belgrano. A ver, lo primero que quiero dejarte claro es que yo soy muy pro portadas. Quiero decir, te pongo mi ejemplo, cuando yo voy, acudo a comprarme una novela, suelo fijarme en las que me entran por los ojos. A lo mejor me he perdido grandes novelas porque la portada no me ha llamado en absoluto. Yo solo leo... Eso muchas veces convence la editorial, aunque tiene que obsesuarlo con el escritor, si es una buena editorial, pero de no vender bien la portada a la novela. Pues yo me leo solo la sinopsis y la portada me entra por los ojos. Entonces yo creo que un periódico, evidentemente un rotativo sí, necesita tener una portada llamativa. A ver, hasta cierto punto, porque yo creo que los periódicos tienen ya sus lectores ya fijos, sus lectores fieles. No creo que ABC, por poner, o El País, por poner una portada menos llamativa, el señor que compra todos los días el país vaya a dejar de comprarlo, pero quizá para llamar la atención de nuevos o potenciales nuevos lectores, sí creo que necesitan más, pues captar la atención por los ojos. Ahora bien, estamos hablando, pues como bien has dicho, del hundimiento de un barco en un conflicto bélico con un número considerable de víctimas. Que aunque hubiese habido solo dos, solo la tripulación, me da igual, creo que no es correcto, creo que es demasiado sensacionalista y que es simplemente movido quizá por el afán de vender más. También puede haber un fuerte sentimiento nacionalista. Bueno, hay que decir que el de San, una de las características siempre ha sido esa, de un británismo salvado, muy pro-Brexit, muy anti-Europa, y en este caso era una guerra contra los argentinos, pues lógicamente toda la presa estaba movilizada, pero de San tenía que ir tres cuartos por delante que el resto en este tipo de cosas. Hay una discusión aquí si es que McKenzie le obligó a Murdoch o Murdoch le obligó a McKenzie. La siguiente portada... Deberían haber utilizado otra palabra, a lo mejor os pillamos, el gotcha es demasiado vulgar. Quizá un victoria hubiese bastado. Yo creo que... Es cierto que es una portada que dolió mucho en Argentina, pero también te digo, cualquier portada hubiera doliado en Argentina, quiero decir, porque además, en gran medida el hundimiento del Belgrano, que ordenó la señora Thatcher, además lo asumió personalmente. El barco argentino, el general Belgrano y sus escuelas, están siguiendo el coro de 273 grados hacia el marco argentino. El Belgrano está directamente fuera de las islas. ¿Puede que realmente se vea como un peligro? Ella ha estado cambiando el coro continuamente. Se va a jugar mal internacionalmente. Nosotros serán como agresores. Sink it. Además sabían que al empezar la guerra, un golpe moral como hundir el buque estrella era como algo importante, con lo cual creo que cualquier portada les hubiera dolido. Pero es verdad que efectivamente era como y encima recochineo, como y encima... Pues yo creo que sí, que se pasaron. Vamos a un tema totalmente cotidiano. La siguiente portada, que es Freddy Star, que es una figura importante. Freddy Star se comió mi hámster. Claro, entrevistan a una que dice que ha tenido una cita con el señor Freddy Star, que quiero recordar que es un artista, pero como aquí hay gente que se habla mucho más que yo y no quiero meter la pata, vamos a mirarlo bien. ¿Quién es Freddy Star? Sí, un cantante, una estrella del grupo de rock, fallecido en el año 2019. Pues que una chica tuvo una cita con ese señor y según contaba ella en la cita, pues le entró hambre, no tenía nada y había un hámster allí y digo, pues me lo como. Y se comió al hámster de la chica que concedió una entrevista en The Sandro Cuenta. La portada es la chica y en pequeño la foto del señor Freddy Star y el titular eso. Freddy Star se comió mi hámster. Se comió mi hámster, sí. Yo te voy a confesar algo, eh, JF. Yo había entendido otra cosa. No sé si es lo que le pasó a mucha gente. Y va por ahí el que me enciendes esta portada. Bueno, hay que decir que el texto no hace ningún tipo de referencia a, digamos, nada de tipo sexual, a lo que acabo de decir. Ahora bien, no sé si la intencionalidad del señor Mackenzie a ponerle esta expresión de titular podía llevar a pensar que alguien pensara a otro. Porque de hecho podría haber puesto la imagen de un ratón en la portada o la imagen de un hámster y pone la imagen de ella, que es una dama de buen ver, con el titular Freddy Star se comió mi hámster. Con lo cual, no sé, quiero pensar que no le haría tan fino, pero no lo sé. Lo que sí debo decir es que llama la atención que fuera lo que se consiguió más importante del día y como jugamos con la ventaja, hay que decir que luego parecería que se acreditó que era mentira. Ajá. Es decir, que esta señorita... O sea, que se coronaron por completo, bien. Claro, pero ellos de nada lo dijo ella. O sea, no es que el periódico... O sea, ya ha venido una ex o una chica que ha tenido una mala cita con el señor Freddy Star y por lo que sea, pues ha decidido contarnos la historia del señor Freddy Star. Seguro que nunca se había comido a un animal vivo en su vida, pero bueno, a lo mejor alguien diría que es que no la pagaron para que luego mintiera. Pero hombre, teniendo en cuenta la historia tan rocambolesca, tiendo a pensar en la primera opción más que en la segunda, de que la pregunta es, ¿De San lo sabía cuando lo publicó? O dicho de otra manera, ¿a De San le importaba? Y dice, bueno, ¿qué más me da? Ella ha contado esta historia, es una buena portada, no es problema mío si luego esta chica está mintiendo o no. Yo la llevo ahí a portada y si hay algún problema judicial que lo responda a ella. Yo me inclino a pensar que le importaba un bledo a De San, si la historia era verídica o no, pero por el título, yo creo que fíjate, si hubiesen jugado, o sea, hubiesen puesto otro tiempo verbal, Freddy Star se ha comido a mi hámster, si lo escriben de otra forma se entiende lo que están diciendo, pero tal y como está la portada, escrito el roturo con la foto de la chica, yo creo que al igual que he hecho yo, mucha población británica se pensaría otra cosa, está hecho claramente a posta para vender más y seguramente al igual que no les importaba que el mensaje fuese diferente al contenido, seguramente tampoco les importaba si la noticia era del todo cierta o no. Pues vamos a una de nacionalismo británico. Yo te voy a confesar que yo veo esta portada, por ejemplo, aquí veo un periódico que pone pues por nombrar alguna... Bisbal, se ha comido a... David Bisbal se comió mi hámster, digo, ostras, y cojo el periódico a ver qué. ¿Qué demonios hizo el señor Bisbal con el hámster de la señorita? Pues ahora una patriótica. Esta portada, en su entorno el señor Delors era el presidente de la Comisión Europea que era el que estaba intentando que los países se pusieran de acuerdo en moneda única, en algo que sabes que en grandes sectores británicos nunca ha gustado mucho, ahí renunciar a su moneda, renunciar a determinados competencias, bueno, de hecho ha acabado fuera de la Unión Europea, pero esto es antes cuando aún estaba dentro, pero siempre en esa duda de dentro o fuera, entonces había puesto una serie de condiciones el señor Delors para que se integrara al Reino Unido, The Sun se ve que consideraba que esas condiciones no eran aceptables, y escogió la portada Ubjors Delors, y la traducción sería algo así como que te den, Delors. Ubjors es pues desde que te den, según el traductor que pilles, a tomar por saco Delors, o a tomar por otra cosa, ese tipo de expresión. Lo cual me llama la atención porque es un tono especialmente macarra, aparte que ponen la imagen del señor Delors y luego el signo de la victoria y en el puño la bandera del Reino Unido, pero también quizá eso es lo que un montón de conservadores británicos pensaban, de hecho siempre los conservadores, un gran sector de ellos, entre ellos el último heredero, en eso entonces sería Doña Margaret Thatcher, pero sería lo que representa Boris Johnson, pues sabes que nunca han tenido especialmente cariño a una plena integración en la Unión Europea, pero me quedo con la portada de hacer, porque podrían haber dicho no estamos de acuerdo señor Delors, pero no, querían que fuera que te den, o a la mierda Delors, que es más o menos lo que quiere decir Ubjors Delors. Es más, espero no estar equivocado, pero si te fijas, la señal de la victoria con la mano está así. Esto, según me explicaron a mí en un viaje que hice a Londres, me dijeron cuando si entras en algún sitio y pides dos bebidas, pide así, di así, porque esto significa, para los británicos, no voy a decir la palabrota, pero efectivamente tal lo que dice el rotulo. Vaya, pues fíjate, no lo había pillado, y es verdad que ahora que lo dices, lo lógico efectivamente si fuera siendo la victoria sería así. Claro, pero es al revés porque es como si aquí sacas el dedo anular. Exacto, la peineta. Entonces, sí, eso es. Desde mi punto de vista creo que es una portada muy agresiva y que Roza, bueno, Roza no, sobrepasa la mala educación. No me parece correcta. La única portada por la que me consta que el veterano director del San Pida, perdón, Kelvin Mackenzie, fue por una que tenés por ahí que se llama The Truth, no sé si la ves por allí, que es cuando se produjo la tragedia de Hillsborough, que es un naciente, un estadio muy conocido de Reunido, que murieron 97 personas aplastadas, y hubo un gran debate sobre qué había causado eso. Más o menos está identificado en la historia que era un error del estadio, que no estaba bien equipado, el aforo no se calculó bien y por eso murió tanta gente. Pero lo que decidió poner de San cuando titula La Verdad es la investigación que han hecho ellos, donde viene a decir que ha sido culpa de los propios júligas. Actuaron mal, entraron todos a la vez, tal, tal, con lo cual, esa portada, justo al día siguiente de la tragedia, que la verdad es que ha sido culpa de ellos, que haya muerto, se entró tremendamente mal al Reino Unido y es por la única vez que me consta que Kelvin Mackenzie tuvo que pedir disculpas por esta portada, que cruzante la portada en sí no es grave. No, pero hasta donde yo llego con el inglés, sí que lo que está hablando abajo es que algunos fans o hooligans llegaron a robar los bolsillos de las víctimas, por ejemplo. Sí, o que se enfrentaron incluso a la policía. Sí, efectivamente lo que está diciendo de San es la verdad, todo fue culpa de los hooligans, sí, tal cual. Y si eso no es cierto, es un gran patinazo, un grave error. Claro, me extraña que te dicen perdón. Podemos suponer que de San, que es un periódico de línea editorial conservadora, que en su entero era el partido de gobierno, era como la forma de quedar bien, digamos, ante las autoridades. Es decir, no ha sido culpa de la autoridad o también, a lo mejor no tiene que ver con la política, es la autoridad del estadio. Pero el caso es exonerar a las autoridades y culpar a los directamente a los que estaban en él y lo que se ha identificado es lo contrario, que sí había una responsabilidad de que estaba mal equipado el estadio para permitir que descayeran las vallas y pasar a todo lo que pasó. Ahora hay una cosa curiosa. El director este, que es Luis McKenzie, ha dicho hace retinente poco que él sigue pensando que su informe era correcto, que pidió disculpas porque lo obligó Murdoch, lo cual no sé si le deja muy bien. Pero bueno, como está haciendo el repaso a sus portadas, pues esta es la única que me cuesta por la que pide disculpas, aunque fuera obligado por la empresa. Pues lo que te decía, creo que siendo la portada menos llamativa, quizá el contenido es de todos el más grave, el más erróneo. Pues claro, pasa como lo del grano, ¿no? Cuando hablas de muertos, y en este caso eran muertos de propios británicos, con lo cual supongo que son las que más... Quería preguntar también por la parte de los alineamientos políticos. En las elecciones del año 92, todo el mundo pensaba que los conservadores iban a perder, porque había servido la señora Margaret Thatcher, con grandes pelas internas, estaba su del film que era el señor John Mayer, y las encuestas decían que perdía, perdía, perdía. Como anécdota, el diario El País llegó a publicar en portada, en los primeros recuentos, pierde los conservadores, y gana Neil Kinnock, que era el asunto líder socialista, y se equivocaron. Porque al día siguiente, preguntó que había sido reelegido el partido conservador por mayoría absoluta. Yo estaba al cargo del periódico, esa noche, todos los indicios eran que iba a ganar Neil Kinnock, y decidimos a las 2 de la madrugada cerrar el periódico, con la victoria inminente de Neil Kinnock. Entonces no había internet, ni había avisos, digamos, que te pudieran prevenir. Entonces, como a las 2 de la mañana habíamos cerrado el periódico, salimos al día siguiente con un error, que es responsabilidad mía, de que habían ganado los laboristas las elecciones en Gran Bretaña. Habían ganado, en efecto, los conservadores. Pues la portada que ponen los del S.A.N. una vez descubren que ha ganado por mayoría absoluta una vez más el partido conservador, es, ha sido el S.A.N. quien ha conseguido la victoria. Es el S.A.N. el que ha triunfado. Claro, es verdad que The S.A.N. apoyaba a los conservadores. Es verdad que los conservadores ganaron cuando la gente pensaba que no iban a ganar. Lo que es llamativo es que un periódico se atribuye en portada el resultado de unas elecciones, que es lo que muchos se debatieron aquí. Es decir, a los que son conspiranoicos de los medios, controlan la política, desde don Federico Jiménez Santos o a don Pablo Iglesias dirían, ves, lo que hemos dicho siempre, los medios controlan el... Yo aquí mi duda es si los medios controlan unas elecciones o eso es lo que le gustaría a The S.A.N. o al McKinsey que hubiera sido gracias a ellos. Porque, a fin de cuentas, no tienes una forma humana de demostrar que el triunfo de John Major ha sido porque The S.A.N. pidiera el voto para John Major. Vale, mi pregunta es, ¿puede que ellos en días previos o en meses previos, en algún tipo de artículo, dijesen que la victoria del Partido Conservador estaba asegurada? Y más bien esta portada vaya por el camino de, dijimos que iban a ganar pese a todas las encuestas y han ganado. Ellos lo que habían publicado antes es The S.A.N. pide el voto para los conservadores. Vale, pues entonces me lo acabas de dejar claro. Se atribuye en la victoria por completo. Ellos, ellos, sí, ellos dicen que han ganado los conservadores gracias a que ellos solicitaron el voto. Y la pregunta que hago es, ¿es correcto que un periódico haga eso? Hay un dirá, bueno, si tiene un poder, que lo luzca. Porque eso demostra a su lector, mira lo influyente que somos, sigue comprándonos porque somos así de influyentes. Ahora bien, es curioso porque es un periódico casi soldado. Sí, desde mi punto de vista no es nada correcto porque ¿dónde queda la neutralidad y la objetividad de los periodistas? Claramente se están posicionando de parte de un partido político y básicamente reconocen que han hecho campaña por ellos. Entonces creo que no deberían haberlo hecho. Fue la última gran portada del señor McKinsey, que luego ya cambió y llegaron otros directores. Y de hecho en las siguientes elecciones, que son las del año 97, si no me equivoco, en la que ya los conservadores se pegaron una galleta monumental. El Sanz sorprendió y a pesar de ser el periódico conservador por excelencia de Reino Unido, sacó la portada que puedes ver por ahí, con ya el director era ya Higgins, aunque el dueño siempre es Murdoch. Y no me creo que estas cosas no se consulten con él porque posicionarte para votar en las elecciones es algo muy delicado como para que me crea que un director tiene esa autonomía sin consultar con la propiedad. Así que se lo atribuyo también al señor Murdoch. Por primera vez pidió el voto para los socialistas, haya llamados laboristas, y el señor Tony Blair con esta portada que fue histórica por eso. Y hay una foto de Blair enseñando muy orgulloso la portada del Sanz pidiendo el voto para él. El Sun apoya a Blair o está con Blair, quizás sea la traducción correcta, el Sun está con Blair. Y aquí, claro, ponemos lo mismo de antes. Esto es justo antes, va a arrasar Blair, y me quedan dos dudas. Alguien podría decir, oye, ¿qué poder tiene el Sun que ahora cambia de los conservadores a los progresistas y tal? Ahora bien, se veía que iba a ganar, ¿eh? Aquí no fue sorpresa como la otra vez, con lo cual puede decir, uy, uy, va a ganar, no compensa seguir con los conservadores que se van a pegar una galleta, vamos al otro. No sé cómo se puede ver este cambio de bando. Pues seguramente, por lo que tú dices tú, lo que acabas de decir, estaba tan claro que apostaron a caballo ganador. Fue totalmente un cambio de chaqueta, pero porque lo veían venir. Lo que pasa es que, claro, eso nunca ocurrió en España. En España es que tenemos prensa conservadora, pero no imagino a ningún periódico derechas pidiendo el voto para el izquierdo, diciendo, bueno, como va a pegarse una galleta al PP, vamos a pedir el voto para los socialistas, no se atreverían nunca tanto. Y aquí se ve que el señor Murdoch y su periódico dicen, venga, pues, sin complejos. Toda la vida apoyando a Tancher, pues ahora vamos a pasar a apoyar a Blair. La verdad es que dice muy poco respecto a los ideales de este periódico. Me recuerda mucho a Groucho Marx cuando decía algo así como, estas son mis principios y no les gusta, tengo otros. Pues creo que de San es exactamente igual. Es que a eso vamos, porque hay que decir que durante el mandato de Blair, el San siguió apoyando a Blair, que por cierto le ayudó bastante en precio de periódicos y algunas leyes favorables y consigue intentar, aunque al final no se la quedó en la plataforma Sky, pero después Blair dimite tras la guerra de Irak, le sustituye Gordon Brown y en las últimas elecciones en las que Gordon Brown se presenta, en las que ya perderá y volverán los conservadores con David Cameron, la portada de esas elecciones, la podrás ver ahí, Labor Lost It, con la imagen de Gordon Brown, que es laboristas, o sea, socialistas, lo habéis perdido. Lo habéis perdido. Se refiere al apoyo del San, pero juega también como las leyes pérdidas de las elecciones, lo cual, volvemos a lo mismo, podrían decir, bueno, el periódico moviliza a la gente, tal, e influye en un porcentaje de votos, ahora bien, de nuevo estábamos en un ambiente en el que se respiraba que iban a perder, con lo cual, mientras... Esta portada es previa al resultado de las elecciones. Es previa. De hecho, fue titular como, ¡ah! Murdoch y su periódico, aquí ya dirigía a otro señor, el señor, si no me acuerdo, Dominic, más se llamaba allá, es que cambiaron tantos, sí, Dominic Mohan, pero ya es Isma Murdoch, a fin de cuentas, la familia, y había dicho, oye, fue portada como, Murdoch le retira su apoyo. ¡Qué mal están los laboristas que hasta le retira el apoyo el San! Que era el que habéis estado pillando durante la guerra de Irak, durante todo. Con este, Laboristas lo habéis perdido. Que he dicho, la historia explica por qué han perdido el apoyo del periódico, pero que se puede entender como un juego de palabras como, lo tenéis perdido, como no vais a ganar selecciones, ni de Blas. Pero, demuestra que no hay ningún complejo en ir cambiando. Hemos dicho, apoyamos a los conservadores con Mayon, nos vemos progresistas con Blair, volvemos otra vez a apoyar a Cameron, que colocó a un ex-directivo del San en su gobierno, con lo cual, no parece que en el Reino Unido sean tan sectarios como nosotros, lo cual no sé si es mejor o peor. Alguien diría, bueno, mejor, son más flexibles. Alguien diría, bueno, están con quien gana. Dicen, ¿quién gana? ¿Quién va a ganar? Que es la otra forma de verlo. A ver, lo que yo tengo claro es que, aparte que es evidente el cambio de bando continuo de The Sun, es también el nivel de egocentrismo que tiene el periódico, que en portada sacan sus propios ideales, sus propias, todo. Pedro J. Ramírez, que era muy decir a quién votaba, lo ponía en la página 3. La página 3 ponía, el mundo apoya a este, pero no lo ponía en portada del mundo. Sí, sí, me parece de un narcisismo total por parte de The Sun. Hay que decir que el grupo Murdoch también tenía, aparte del periódico The Sun, tenía una revista igual de sensacionalista que la revista News of the World, que también es la que luego acabó con el famoso escándalo de los espionajes, en el que no voy a entrar en esta ocasión, porque eso merece una pieza aparte, pero tenía fichado al director más joven que tuvo News of the World, que era Piers Morgan, rompió con el grupo por publicar una portada, que verás por ahí, en la que dice que la cuñada de Lady Di está en tratamiento de desintoxicación por bulimia y tal. Por bulimia, sí. Y entonces, ¿cómo sería que, en ese contexto, curiosamente, el señor Rupert Murdoch dijo, el niño se ha pasado, porque Piers Morgan es un trabajo muy jovencito, y después de eso lo que hizo Murdoch fue irse a la competencia, irse al Mirror, que es el otro periódico sensacionalista, pero más progresista. Digamos que The Sun es el conservador, aunque hemos visto que a veces apoyan a los otros, y el Mirror, en teoría, era el que sería más progresista del señor Maxwell. Te pregunto, pensando en lo que es la familia real, ¿te parecía que le cruzaron la línea a informar de que una cuñada de Lady Di está en tratamiento? Entiendo que Lady Di ya era Lady Di, ya estaba casada. Sí, seguramente ya estaba en... Esto es el año 90, con lo cual, porque estamos hablando del año 93 o 94, puede que hasta ya estuviera o divorciada o en plena separación, pero era la madre del Ede de Bastrón. Yo creo que... Vamos, yo creo que sí, que deberían... Que vamos, que esta noticia creo que no es censurable, porque Lady Di era un personaje público, y supongo que todo... Bueno, y además, con todo lo que supuso Lady Di para los británicos, por su vida pública, su vida privada, yo creo que esta noticia sí era de interés, y por tanto, perfectamente publicable. Si había una figura que... Y era cierta, claro, que no... Sí, sí, en esta ocasión no me consta que fuera incierta, básicamente simplemente se entendía que era intimidad, de que es familia real la cuñada, pero interés tuvo porque el número se agotó, o sea que, por lo menos para los lectores sí fue interesante. Y Pierce Morgan se va al Mirror, y el Mirror sigue publicando portadas muy polémicas, y quiero que veas la del gimnasio, ya que hemos mencionado a Lady Di, que es por lo menos la portada más famosa de Lady Di, que es... La de We Love Di, ¿no? Claro. We Corazón Di. Eso es, que estaba en teoría, pues la señora Lady Di haciendo gimnasia, y alguien, supongo, algún paparazzi o algo, se coló y le pegó la foto, y la puso en portada al Mirror, que intenta disimular la poca gracia que le debió hacer a Lady Di el tema, poniendo como portada, te amamos Lady Di, supongo que como para decir que está muy atractiva haciendo gimnasia, ¿no? Es una forma consorna que tuvo ahí la revista del señor Maxwell de ponerlo. También digo que Demanda la tuvo igual, por cierto, Demanda, pero que no impidió que fuera vendida. En España esa foto la compró lecturas y también la puso en portada, y también demandó Lady Di a lecturas y a todas las publicaciones de Europa, que fueron unas cuantas, a las que el Mirror se dedicó a vender esta fotografía, que yo creo que hablamos en ese momento de pasta de millones, yo creo que dicen, sí, Demándanos, Demándanos, que ya con todo lo que hemos sacado vendiendo el paparazzi que hizo esta foto se debió forrar. Pero, ya que he puesto el Mirror, te pregunto, tanto por la decisión de sacar la foto como por el titular que escogió el señor Morgan. A ver, es lo que te decía antes, yo creo que desde el momento que un personaje es público, no se puede medir con el mismo rasero la privacidad de esa persona con respecto a otras, con lo cual, claramente, bueno, la pillaron en esta foto y un rotativo, esto yo creo que esto sí, esto no es un periódico, esto es una revista. El Mirror. Sí. Sí, pero sale el del Mirror todos los días, aunque es verdad que tiene ese tono revistado, de... Ahí lo llaman tabloide. Ajá. Es que en España no existe, no sé con qué compararlo, porque en España no tenemos tabloide. Sería como una especie de... Es que no tenemos nada equiparable aquí. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que esto no es una noticia como que su hermana está en una clínica ingresada, ni muchísimo menos. Claro, ahora entiendo la diferencia, que no es en the world si buscaba ser como un informativo y esto es más como... Corazón. Corazón, sí. A ver, a mí, sinceramente, como ciudadano, vamos a poner algo igual, que me saquen una foto de doña Leticia en el gimnasio. Eso es, a mí sinceramente me da exactamente igual. Pero lo venderían en ventas. Pero lo venderían, por supuesto. A ver, es una gran maniobra periodística. Si deben sacarlo o no, pues hombre, entiendo que es una actividad privada de Lady Di, pero hasta qué punto Lady Di se podía permitir el lujo de tener vida privada siendo quien era. Y bueno, la portada, lo de We Love Di, me parece antológico, claro. Porque es como de... ¿Pero crees que es maldad o es sorna o de verdad es cariño? No sé cómo... Yo, fíjate, me inclino más porque es cariño. Yo no veo tanto que se refieren a lo atractiva que es, sino a, fijaos, qué tan princesa tan de pueblo, de calle es, que va a un gimnasio como cualquier otro. Cualquier otro. Con sus mallas, con su pelo recogido. Y luego a la reina no le imagino haciendo eso. Efectivamente. Yo me inclino más por ahí. Anda, de todos modos, ya digo, Lady la persiga por dos. ¿Sabes que Lady Di le metió una demanda millonaria a un fotógrafo que se llamaba Diego Arrabal, que aún sigue el petroamericano, porque le pilló un topless. Y esas fotos nunca dieron en la luz. Pero no por el juicio, porque las compró una cantidad brutal de millones de las antiguas pesetas, ¡hola! Pero curiosamente no para publicarlas. Para que Lady Di fuera a inaugurar su Hello. en Reino Unido. Hombre, seguramente Ola ganaría más dinero con que Lady Di eso, inaugurase su Hello a publicando las fotos, te lo aseguro. Pero que es curioso, ¿no? Es decir, pagar la gente que fuera no quiere meter la patada. Mejor que fueron tres millones de pesetas, pero con una cantidad muy importante para destruirlas. Y decir, no, no, aquí tienes Lady, delante de usted las quemamos y vino aquí y allí, mejor dicho, para que en Reino Unido se presentara Hello, la versión inglesa que sigue existiendo de la revista Ola. Pues, para que el acto fuera a los grandes se crean necesitamos que nos lo apadrine Lady y esta ser nuestra invitación. Y ahí que fue, ahí que lo puede ver como una extorsión chantajista o como un favor de mira, yo te hago el favor y tú vienes a mi acto. Cosas curiosas del mundo de la revista. También te digo, acudiendo a ese acto Lady Di, va a inaugurar la versión inglesa de una revista claramente sensacionalista, española, prensa de corazón, prensa rosa. Pues, hombre, luego te sacan una foto tuya en el gimnasio. Bueno, pues no, pues tienes que callarte la boca. Es mi punto de vista. Pues este, una portada por la que tuvo que ver disculpas el director del Mirror es una que puedes ver que se llama Achtung Surrender que es una portada de un partido de fútbol. Jugaba a la selección de fútbol inglesa con la alemana y el día no que se... Creo que el de la derecha es Paul Gascoigne. Ahí tendrás tú más información que yo en el mundo deportivo. Un jugador que tuvo muy mala vida, sí. Vaya, pues tuvo que ver disculpas porque se entendió que era una referencia pues como la sonda de la guerra mundial. Sí. Me llama la atención porque mirando la portada no hay ningún tipo de simbología nazi. Entiendo que son dos jugadores importantes de las dos selecciones. Achtung es peligro en alemán lo que se hace en guerra como Achtung, peligro como cuidado, no va a ir una mina y su render que sería ríndanse más o menos el equivalente como a... Y pues sí, es un ambiente pero podría ser interpretado como humorística. No sé cómo es sensible está el tema en Alemania con ese tipo de cosas o con el tema de la guerra británico-alemán. Hermana o Germano-Británica pero aquí tuvo que pedir disculpas Piers Morgan por esta portada. No sé por qué crees tú que esto para muchos fue cruzar líneas. A ver, yo esto me recuerda creo que además por lo que veo debe ser esto la Eurocopa del 96 y quiero recordar que en esa Eurocopa nosotros nos enfrentamos a Inglaterra en una fase en la fase ya de eliminación y lo que hizo no sé si fue el Mirror u otro rotativo británico publicó una foto donde se veía una inglesa supongo que era inglesa una modelo inglesa vestida con una montera con una chaqueta de Torero y abajo ponía hasta luego o adiós como que nos iban a eliminar seguro. Ah, qué bueno les pega mucho según estos dos o el Mirror o el Sun les pega mucho a los dos. Y aquí sintió esto se sentó fatal la gente se quejó la gente pero bueno no pidieron perdón porque bueno al fin y al cabo estaban jugando con nuestras costumbres nuestras tradiciones yo creo que en este caso hombre, si están hablando están tocando porque llevan unos cascos como de soldados puestos los dos jugadores yo creo que sí que están tratando un tema quizá demasiado delicado como es una guerra es como si hubiese sido enfrentándose a Argentina y hubiesen puesto una foto de las Malvinas del... Claro, pues ya digo yo que en Argentina se hubiera caído como una patada Claro, claro sí que puedo entender que tuviesen que pedir perdón porque hay reminiscencias a la Segunda Guerra Mundial Sí Pues vamos a la portada que le costó el cargo al director del Mirror al mencionado Pierce Morgan que fue la que pone las letras Bill no sé si la puedes ver ahí esto es durante la guerra de Irak del año 2003 y la portada representa a un supuesto soldado británico meándose sobre un supuesto prisionero iraquí Sí, de hecho pone abajo algo así como en esta ocasión es un soldado británico degradando a un iraquí Sí Hay que explicar el contexto en ese momento la CBS de Estados Unidos acaba de hacer una primicia brutal que es que ha demostrado con fotografías que soldados americanos en la prisión de Abu Ghraib Abu Ghraib era la prisión que tenía Saddam Hussein para torturar a presos políticos cuando llegan los americanos pues deciden usarla ellos para hacer cosas muy parecidas lo cual fue sorprendente porque entendieron que era muy útil humillar a presos para minarles y interrogarles o lo que fuera y les tomaban fotos en poses ridículas y tal desnudos entonces está el escándalo de la CBS que ha sido muy fuerte y eso sí se ha demostrado que es real y de hecho ha habido condenas a esos soldados americanos en ese momento el Mirro dice británicos también lo han hecho con lo cual fue un éxito en mente con el cual miren también para Tony Blair que está pasando identificaban en la unidad tal los perros han sido humillados y saca esta portada problema como sale un tipo de armamento y un tipo de lugar rápidamente sale del ejército británico a decir ese armamento que sale no corresponde al de esa unidad que según dice ha hecho las torturas miran el fondo miran tal y al final se concluye que las fotos son una recreación cosa que no decía el reportaje que fue una recreación entonces la empresa que ya no era Maxwell pero bueno la siguiente empresa que estaba enfrente del Mirror dijo oye pide disculpas el director dijo no porque la información yo os aseguro que tengo fuentes que esto ha pasado otra cosa es que no hayamos podido tener una foto entonces lo que hacemos es hacer una recreación y entonces verás que la siguiente portada que nos ha puesto es sorry we were lo siento fuimos engañados pero ya sin el director porque el director nos dijo así despedido ahora es presentador de televisión en Estados Unidos pero Morgan no volvió a dirigir ningún periódico sensacionalista y tuvo que tragarse que su periódico le despidiera y publicara este lo siento fuimos engañados porque dice el Mirror fuimos engañados se refiere a que se nos presentó una foto como si fuera real y no lo era Morgan podrá decir oiga no sé si porque lo hizo él o porque tiene fe en quien lo hizo esa recreación estaba contando algo que yo creo que había pasado pues a ver te voy a ser sincero y a lo mejor estoy siendo muy extremista pero esto es tan grave es tan grave que yo hubiese cerrado incluso el periódico no hubiese echado solo al director sino que hubiese cerrado el periódico a lo mejor no de forma definitiva pero si algún tipo de sanción estuviese en un año sin poder publicar absolutamente nada porque es que básicamente lo que está en portada es casi una tortura que están imputando claramente al ejército británico y si y si es que si era una recreación es que es una muy mala publicación yo creo yo creo que esto debería tener o debería haber tenido una sanción me imagino que si ponen un disculpas tan grande que no es habitual en el mundo de la historia periodística es porque querían evitar ese tipo que no hay la tentación de iniciar algún procedimiento que seguramente se hubiera iniciado pues porque además es lo que es enfadar al ejército de cualquier país claro y además de una forma es que no están diciendo yo que sé soldados británicos son pillados borrachos en un bar de irak no no es que están denigrando a un preso es algo muy grave entonces yo vamos las disculpas bueno bien pero incluso aún con las disculpas yo creo que se debería haber tomado algún tipo de medida bueno el news of the world sí que tuvo que cerrar por un escándalo este pues sabes que pero no vinculó a una portada sino porque eran los que emitirán transcripciones que habían sido obtenidos por espionaje que es lo que acabó con el news of the world en un escándalo impresionante del mundo británico la última portada con la que cerramos esta sesión de amarillista es también de la guerra de irak sabes que francia no apoyó a Bush ni a Blair en la guerra de irak algunos decían que porque francia tenía intereses en irak o simplemente por llevar la contraria el caso es que el sun que sí apoyó la invasión a irak tenía asunto como directora a la señora rebeca brooks la temible la pelirroja temible que fue la primera mujer que dirigió un periódico en reino unido y un periódico tan peculiar como era el sun y escogió como portada Chirac es un gusano no sé si la estás viendo sí la cabeza de Chirac con un cuerpo de gusano lo han puesto en francés en fin no han puesto en inglés pero queremos que lo lean ellos y han puesto Chirac es un gusano que yo lo leo digo cuánta cuánta sutileza no desde luego sí y de hecho es muy sutil y muy educado los editoriales están en los dos idiomas en reino unido en inglés perdón y en francés para que lo lean bien los franceses claro aquí a la señora rebeca brooks y en última instancia al señor murdos porque entiendo que tiene potestad para evitarlo si hubiera parecido excesivo supongo que lo hacen sabiendo que el gobierno británico a fin de cuentas no lo mirará mal porque el gobierno británico estaba apoyando la guerra de irak aún así es un jefe de estado de un país dices y además ahora con putin se le pone a parir pero nadie se debería poner su cara vamos el jueves a lo mejor haría algo así pero no un periódico hombre a ver a ver a ver vamos a ver yo creo que sinceramente no se haría una portada tan jocosa con putin por las posibles represalias de putin que no serían las mismas que tomaría chirac en su momento te quiero preguntar hubo algún tipo de disculpa posterior de sanción al nada pues no puede por sorprenderme más porque sinceramente achacar o echar en cara a un país que no haya apoyado al tuyo en un conflicto armado bueno pues tendrán sus motivos es que ni siquiera me voy a remontar me voy a remontar muchísimo no recuerdo haber visto una noticia que después de la reunión en Endaya los rotativos nacionalsocialistas pusiesen una portada de Franco es un gusano por ejemplo tal y como se las gastaban en aquella época porque vamos eran mucho menos civilizados que ahora aquí había una cosa curiosa en este asunto por ser justos que era una decisión corporativa o sea lo que publicó aquí la señora Rebeca Brooks en la portada del San no es muy diferente al que por ejemplo en Estados Unidos el primer periódico del grupo Murdoch que se llama el New York Post puso en portada en la votación de la ONU cuando se votaba en el Consejo de Seguridad si o no los representantes de Francia votaron que no en una de esas votaciones previas y la portada del New York Post fue las comadrejas de la ONU y salían en la foto los de Francia con la cabeza cambiada y en su lugar cara de comadreja con lo cual ahí se ve que Murdoch dijo a saco señor Bush Cheney estamos con vosotros a tope y eso significa que todo aquel que no esté con vosotros es un traidor con lo cual en el fondo esta portada aunque no lo puedan decir me calo Dash y ese fondo Bush y Blair decían gracias no sé si incluirá Aznar en el tema porque Aznar ha pasado pequeño pero bueno Bush y Blair es el fondo que pensamos nosotros pero lo dice Rebeca Bruce y así nos evita tener que decirlo nosotros no se me parece muy fuerte porque además hay que pensar en futuro que ocurre si en un futuro hubiese habido o hay otro conflicto armado en el que interviene Francia con otros países piden su apoyo al Reino Unido y los británicos dicen que no si sacan una portada parecida a esta en cualquier rotativo francés yo creo que no vamos no deberían decir ni pío los ingleses me queda una pregunta para terminar ¿por qué crees a modo de general por qué este tipo de periodismo no existe en España? bueno a lo mejor existe en internet pero por qué este tipo de periódicos que se han intentado y nunca han funcionado en todo me acuerdo uno se llamaba Claro se llamaba Claro un intento duró dos meses hubo otro en la transición en los 70 también de ese estilo que no recuerdo el nombre Diario Libre en Cataluña también ha habido intentos no funcionó podría ser que no funcionara ahora que no hay pensar pero en esta época en la que los 90 los 80 que había tantos periódicos ¿por qué funcionaron en Reino Unido también? The Sun The Mirror en Alemania el Bill pero en España ¿por qué crees tú que nosotros no este tipo yo el Marca sí en deporte sí pero en política el país ABC primero porque quiero pensar que aquí el periodismo a estos niveles a niveles de política y de temas sociales creo que me gustaría pensar que es más serio y más íntegro que los ingleses y en segundo lugar yo creo que también por nuestro propio carácter yo creo que que no nos interesaría ese tipo de periódicos porque yo creo que la gente que se compra un periódico busca una información objetiva neutra y veraz no busca algo sensacionalista como puede encontrar pues en una cualquier revista tipo Lola o tipo estas que se llaman ARG que lo que buscan son fotos comprometidas de gente entonces yo creo que aquí el lector del periódico de noticias de lo que está ocurriendo a nivel político social etcétera no busca este tipo de información y también repito porque yo creo quiero creer que el periodista español que se dedica a este tipo de reportajes de periodismo es más íntegro y serio pues que hay en Reino Unido hay algún maldado que diría lo que pasa es que en España son más hipócritas porque el amarillismo lo hacen de manera encubierta entonces periódicos aparentemente serios como el ABC o el país meten pero no en la portada lo hacen como eso es una cosa que se ha dicho a veces entre los anti los que son de allí lo que pasa es que nosotros somos sinceros y lo decimos claramente y vosotros lo hacéis sutilmente evidentemente el país y el ABC o el mundo no estarían de acuerdo sí bueno a lo mejor que hagan lo mismo no que lo hagan de una forma a un nivel más bajo quizá pero desde luego no son los niveles que se dan en es que a ver yo tampoco quiero aquí meterme en camisa de once varas pero es que yo considero por lo que he visto tanto en mis viajes como en zonas a las que he ido aquí en España yo creo que la educación de digamos el nivel medio de la clase media británica en comparación con la española no es la misma a favor de los nuestros lo voy a decir bien claro bien claro no es la misma no es la misma no es la misma no es la misma 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 Gracias.